En la provincia de Ciudad Real hay 53 fosas localizadas. Con 3.500 cuerpos aproximadamente. Somos un equipo de arqueólogos, antropólogos, biólogos, también médicos forenses. Estamos trabajando para ayudar a la gente de aquí y a sus familiares. Los que llevamos tanto tiempo formándonos en esto, creo que tenemos una responsabilidad con esas personas. Solo en Ciudad Real hay las mismas víctimas que en toda Cataluña. Es duro cuando ocurre de manera natural, así que una pérdida así me parece muy difícil de superar y de convivir con ella. No es una cosa judicial, es un trabajo humanitario para poder dignificar a las personas fallecidas, a los familiares y identificarlos al final. La misión del régimen franquista fue dejar pocas huellas y las pocas que han quedado son las que utilizamos nosotros. Para llegar a una familia después de muchos años y decirle el cuerpo de tu padre está aquí. O para llegar a un juicio sumarísimo y entender cuáles fueron los motivos por los que los asesinaron. O una huella es este sitio donde nos encontramos, que es un limbo. Aquí tenemos las imágenes claras. Un cementerio católico donde puede venir la gente a dejar flores a sus familiares. Y un sitio que estuvo cerrado durante mucho tiempo donde la gente no ha podido hacer eso. Este sitio se le llama el limbo. El limbo era un lugar destinado por la iglesia católica que era físicamente, es decir, aquellos que no eran bautizados tenían que enterrarse aquí, en mitad de esta especie de barranco, por decirlo de alguna manera. El limbo es también, para los investigadores, ese espacio marginal donde hay algunas huellas en las que nos toca investigar. La identificación de una persona empieza ya con el equipo que hacen los antropólogos sociales, son los que buscan quién está enterrado aquí, y también buscar los familiares, para que puedan proporcionar una muestra de ADN si siguen vivos. Cuando vamos a un registro civil vemos que en lugar de asesinado ponen hemorragia traumática, o por ponerte un ejemplo ponen suicidado, por ejemplo, en algunos casos cuando a lo mejor han cogido y lo han tirado a un pozo a una persona. Nosotros nos encontramos con una pista, con una huella, que es suicidio por inmersión. Cuando encontramos a las familias y nos cuentan, no, 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 este hombre no es el suicidio, a esta mujer la tiraron, estoy pensando en moral de Calatrava, la tiraron a un pozo porque no quería decir dónde estaba su hijo. Identificación también comienza en el campo, porque cuando encontramos a varios individuos que tienen objetos, ya sea una fotografía, unas gafas, hay que saber qué objeto va con qué individuo. Luego tenemos la parte de laboratorio, que son los antropólogos forenses, que estudian la edad de la persona, la estatura, es hombre o mujer. Entonces, la parte de la información obtenida por los antropólogos sociales, que son los mapas de memoria, con la parte de arqueología, que es la Universidad Competencia de Madrid, con la Universidad de Cranfield, y la parte de antropología, se van a unir todos con la parte de genética para intentar ver si se puede identificar a una persona. Lo bonito de este proyecto, para mí, es que estamos todos coincidiendo en esta fase, que es la exhumación. Que todas las evidencias puedan contribuir a esa identificación, que es realmente a lo que estamos aquí, ¿no? A ponerles cara, nombre y que sus familiares puedan cerrar heridas. Que uno tenga la libertad de decidir qué es lo que quiere con sus familiares. Y aunque he llegado tarde también, lo que se está haciendo en España, se está haciendo con otros países. O sea, hay muchos países donde tienen también conflictos hoy en día. También buscan ver cómo ha empezado todo aquí, en España, ¿no? O sea, si han empezado los familiares, cómo han podido abrir la primera fosa. Al final, las víctimas somos todos y todos somos parte de ellos, ¿no? Entonces, hacer este trabajo no solamente recupera a las 26 víctimas, sino que nos ayuda a todos a enfrentarnos a esa parte de la historia que es un poco cruel y que yo creo que es la única manera de curar. y Sí, sí, sí.